Acude Carmona a pegar, Carmona al primer palo, peina hacia atrás, y hoy... ¡Del Real Sporting! Con pierna izquierda Fusiló el Conan Zamorano Don Cristian Salvador Escúchalo bien Sintonízalo bien 73 de partido El córner de Carmona La peina central hacia afuera Se queda el balón en el punto de penal Y arrosca chapa pierna izquierda Aparece la poderosa figura Egregia Enorme el Zamorano con la pierna a la jaula Perfora al arquero Tenemos una Jandro Tenemos una y la hemos metido